A pesar del éxito del reverso, Jayegle Cool 3, sin duda, mucho más que solo el reverso. Y hoy estamos viendo tres modelos que son un ejemplo perfecto de eso, al mirar más de cerca el Master Control Date, el Master Control Calendar y el Master Control Calendar Chrono. Estos tres relojes son los nuevos lanzamientos para este año. Fueron anunciados en Wachis Endwanders a principios de este año, y creo que estos probablemente sean algunos de mis anuncios favoritos de este año loco que es el 2020 en cuanto a los lanzamientos de relojes. Y estoy muy emocionado de poder estar reseñándolos hoy aquí. Antes de comenzar, vayan a teddyvaldazar.com y echen un vistazo a la selección de relojes y correas. Si tienen preguntas, reserven una llamada personal conmigo. Dejaré mi calendario abierto. Quiero hablar con ustedes, así que llámenme si tienen preguntas sobre algo en mi sitio web. Si hay algo con lo que no pueda ayudar, al menos los guiaré en la dirección correcta. No sean tímidos, me encantaría hablar con ustedes. Al mirar estos tres relojes, creo que tenemos una progresión bastante natural en cuanto al nivel de relojería que está teniendo lugar. Con el Master Control Date, tienes ese tipo de ejemplar de vestir casual con el que, en realidad, se vincula comúnmente a la marca. Luego, tienes el Master Control Calendar, que es una gran puerta de entrada al mundo de las mayores complicaciones con su calendario completo. Y el último reloj que tenemos hoy, es el Master Control Calendar Chronograph, que toma esta función de calendario y además agrega un cronógrafo. Pero antes de adentrarnos demasiado en estas piezas, creo que hay un punto de distinción para hacer acerca del catálogo general de Master Control Collection, y es donde se sitúa realmente dentro del catálogo completo de JLC. La Master Collection en sí es para mí, un gran punto intermedio entre los típicos relojes de vestir que uno podría asociar. Con la marca que viene con la colección Reverso y con las ofertas más deportivas como Polaris, por ejemplo. La Master Collection también está compuesta por los populares Master Ultra Teens que tienden más a lo formal. Y el año pasado hice un video completo describiendo varias piezas diferentes incluidas en esa colección. Puedo vincularlo debajo. Pero además, también está la colección Master Control que tiende a ser aún más elegante. Sin embargo, la línea tiende a ser más un área de experimentación para la marca. Mientras se ramifica bastante bien en el mundo de la ropa casual, pero echando un vistazo a estas tres piezas, hay algo de superposición en cuanto al tamaño en todos los ámbitos. Pero Master Control Day tiene con un tamaño de caja de 40 milímetros, grosor de 8.78 milímetros, ancho de asa de 20 milímetros, distancia de asa a asa de 47.4, resistencia al agua de 50 metros, el movimiento es un JLC 899 hacia automático, el cristal es de zafiro y el precio de 6.700 dólares. El Master Control Calendar tiene muchas de las mismas dimensiones, grosor 10.9 milímetros y el mismo ancho de asa, tamaño de caja, distancia de asa a asa y resistencia al agua, cuenta con un JLC 866 A automático en su interior, tiene un cristal de zafiro y su precio es de 11.000 dólares. Y luego, para redondear, tenemos el Master Control Calendar Chrono, que tiene un espesor un poco más grueso debido a esa complicación del cronógrafo, de 11.9 milímetros, además, cuenta con un JLC 759 automático y tiene un precio de 15.000 dólares. Quizás salte un poco hacia adelante y hacia atrás a lo largo de este video entre estos modelos. Solo para hacer esto más fácil y no tener que decir todo una y otra vez, los llamaré el Date, el Calendar y luego, el Calendar Chrono. En lo que refiere a toda la colección Master Control que se dio a conocer este año, esta no es la colección completa. También está el Geographic, que es una pieza realmente genial pero que no pude tener en mis manos al hacer esta reseña. Quizás pueda hacerlo en el futuro, pero creo que eso es algo importante a tener en cuenta aquí antes de seguir. Y cuando se analizan las especificaciones en estos tres modelos, en su mayor parte, la experiencia de uso es prácticamente la misma. Los tres Master Controls que vemos hoy coinciden en cuanto al diámetro de la caja, ancho de asa y distancia de asa a asa. El área principal en la que se diferencian esos tres ejemplares se encuentra en el grosor total como resultado de la elevación de la complicación elegida. Así que, el Date se presenta como el más delgado del grupo con sus 8.78 milímetros de grosor, siendo bastante fiel a esa función más elegante mientras aún tiene algo de presencia en la muñeca. Mientras que el Calendar y el Calendar Crono tienen espesores de 10.9 milímetros y 11.9 milímetros, respectivamente. Pero según el estándar del mercado para relojes con un calendario completo o un calendario y un cronógrafo, ambos tienen una experiencia de uso muy delgada en comparación y me gustó el ajuste de la correa. Para mí, la experiencia de uso es excelente en todos ellos, pero estoy más a favor del Calendar y Calendar Crono, ya que creo que la caja de 40 milímetros es mucho más apropiada en su apariencia comparada con el Date. Ya que siento que el reloj podría ser más adecuado para un tipo de caja más pequeña, pero al ser alguien que ciertamente cae en el extremo más pequeño de los tamaños de muñeca, me siento cómodo usando los tres y creo que funcionarán en el 90 al 95% de las muñecas. Los tres relojes vienen con una correa de piel de becerro marrón que complementa bien la esfera plateada y los acentos azules. Tiene facilidad de cambio con las barras de liberación rápida en la parte posterior y viene con una hebilla desplegable firmada. Lo nombré en mi reseña del Reverso Tribute o Face, también lo vincularé debajo, es mi crítica favorita de este año. Una de las características ocultas de los relojes de esta compañía, en sus hebillas desplegables, es cuán fácil es cambiarlas. En la parte inferior, notarás un indicador que dice presione aquí que te permitirá soltar sin problemas el extremo de la hebilla de la correa para realizar un cambio rápido, por si quisieras agregar la hebilla a otras correas. Las tres variantes que vemos aquí vienen en acero inoxidable, pero también hay opciones de metales preciosos disponibles aunque por un precio bastante mayor. Soy un gran admirador de cómo el acero inoxidable funciona a la perfección con las esferas plateadas y personalmente, todos tienen una apariencia formidable. Tanto el interior de la caja como el bisel presentan un acabado pulido, además los lados tienen un acabado agradable. El Calendar y el Calendar Crono tienen pequeños botones pulsadores dentro de la caja para cambiar las diferentes funciones de calendario en la esfera, pero hablaré de eso en un momento. Pero donde comienzan a diferenciarse unos de otros, es en las esferas mismas y en los movimientos, por supuesto. Para empezar, veamos el diseño de la esfera en el modelo más básico de los tres, el Date, que presenta un diseño simple que realmente es de esperar en esta colección Master Control. La superficie de la esfera en todos ellos y el Date es plateada con manecillas de estilo Dauphin en el centro que también coincide con los otros dos modelos, que también cuentan con un poco de luminosidad mientras exhiben marcadores de pulido aplicados en el exterior. Esta versión Date también cuenta con indicadores de cuartos de hora aplicados y una ventana de fecha en el 3. La ventana es muy llamativa y, en realidad, tiene un tamaño bastante apropiado para que coincida con el espacio ocupado por los marcadores aplicados en los otros puntos correspondientes en la esfera. Mientras que el texto impreso en azul en el disco de fecha hace juego con el color de la manecilla de los segundos. La luminosidad en las manecillas e índices a lo largo del exterior de la esfera del Date, como en la del calendar y el calendar crono, se mueven en ese punto medio donde no obstruyen la estética limpia al estar las luces encendidas. Y proporcionan todo lo necesario a un modo de guía cuando se apagan las luces para tener una idea de la orientación y poder leer la hora. Pasando al siguiente reloj, tenemos el calendar, con muchos de los mismos atributos básicos de la esfera que su hermano menor con menos complicaciones. Pero en su lugar cuenta con una subesfera de calendario completa con la fecha, el mes, la fase lunar y, por supuesto, la hora. Todas las funciones se pueden controlar usando los pulsadores al costado de la caja, que se pueden configurar fácilmente con una pequeña herramienta incluida con la compra del reloj. Un par de puntos a destacar en la esfera maravillosamente equilibrada, es la fase lunar en el 6 que está rodeada de segundos corriendo, y el indicador de fecha en el centro de la esfera. Cuando se trata de fases lunares, JLC es uno de los mejores en el negocio orológico en mi opinión, especialmente por el precio pero por suerte, con este reloj obtenemos una buena característica adicional. Así que, cuando el indicador de la fecha se mueve señalando el día específico del mes cuando pasa del día 15 al 16, notarás que las fechas están más separadas. Esto se hace con la intención de no querer cubrir las complicaciones de la fase lunar. Entonces, cuando esa transición ocurra entre esos dos días, esta manecilla indicadora avanzará y dejará una imagen perfecta de la fase lunar sin importar el día del mes. Pero quizás este calendario completo no sea suficiente para ti. Por eso, ¿qué tal si agregamos una función de cronógrafo a la mezcla? Así que el Master Control Calendar Chrono está primero en el orden de jerarquía entre estos tres modelos y, además, es mi favorito. En el exterior, obtenemos un pulsómetro con la visualización de los días del mes recorriendo las fases lunares. El registro de las 9 está funcionando en segundos y el registro de las 13 en punto contabiliza 30 minutos en todos los registros con un fino acabado circular que le da textura a la esfera al mirarla más de cerca. Los pulsadores al costado de la caja funcionan de la manera típica de un cronógrafo. El que se encuentra en el 2 es de parada e inicio y el del 4, de reinicio. La parada y el arranque en este cronógrafo son muy suaves y ágiles, lo que se atribuye al calibre del cronógrafo de la rueda de pilares que lleva dentro. Cuando se trata del mundo de los calibres internos, creo que J.L. se representa la idea. Son una estrella entre las estrellas en términos de sólo producir movimientos. Hicieron movimientos para otros fabricantes de relojes líderes y creo que por el dinero, son uno de los mejores en el negocio, si no los mejores. Al dar vuelta a estos tres movimientos, creo que puedes ver esa idea, ¿por qué estoy haciendo estas afirmaciones y por qué no creo que muchos disientan? A través de estos movimientos, estamos obteniendo algunas mejoras agradables así como también algunos atributos comunes que esperaría de un calibre J.L.C. Entonces, en primer lugar, los tres vienen con la certificación de prueba de mil horas. Es una prueba interna de alto estándar realizado por J.L.C. para garantizar el rendimiento cronométrico óptimo del reloj. También, prueba cosas como resistencia a cambios de temperatura, impermeabilidad y reserva de energía, además de presión atmosférica. Otra nota importante aquí, es que son pruebas que se realizan con el reloj completamente cerrado a diferencia de otras certificaciones de terceros que sólo están probando los movimientos. Por eso, primero miremos el Master Control Date con el calibre 899 AC y el Master Control Calendar con el calibre 866. Estos calibres automáticos recibieron un par de actualizaciones, siendo las más notables el barril de muelle principal optimizado que ayudará a extender la reserva de energía a unas impresionantes 70 horas. Y la inclusión de un escape de diseño nuevo y áncoras de silicona que minimizan la fricción y ayudan a extender la necesidad de servicio de mantenimiento. Y en cuanto a eso, JLC tiene una de las mejores garantías de la industria, ya que si registras tu reloj, obtendrás una garantía de 8 años. Lo que brinda mucha tranquilidad y confianza con tu compra, además de obtener ese sello de prueba de 1000 horas que aporta un beneficio adicional. Además, el Master Control Calendar también se actualizó para incluir ese salto continuo hacia adelante del indicador de la fecha del 15 al 16 del mes. Y en cuanto al acabado, son excepcionales, de los mejores de su clase. Tiene un rotor dorado, un acabado cote y enebre en los puentes y un acabado de prolácter en la placa base. Pasando al Master Calendar Chronograph, tenemos el calibre automático 759. Este movimiento tiene una rueda de pilares como mencionamos antes, y también contiene un embrague vertical que hace que sea un placer detener e iniciar al accionar el botón, que es muy suave y satisfactorio. Incluso con la complicación adicional del cronógrafo, el movimiento viene con una reserva de marcha prolongada de unas increíbles 65 horas. Todos estos movimientos están operando a una frecuencia tradicional, como dijimos antes, tienen esa certificación de 1000 horas, lo que brinda mucha tranquilidad. Y también son atractivos a la vista además de contar con el reverso de caja transparente en los terceros. El calendario de lanzamientos de relojes de este año ha sido un desastre desde el comienzo. El 2020 ha sido un desastre en general, pero creo que se han lanzado algunos relojes geniales este año, y que estos tres son algunos de mis favoritos. Me encanta ver cómo estos ejemplares representan casi tres niveles diferentes de relojería, y creo que en cada uno de esos niveles que encarnan están ofreciendo un buen valor. Y estoy diciendo esto en términos relativos, ya que estos son tres productos de lujo costosos, pero creo que JL se hace mucho en esos diferentes rangos de precios que abarca. Entonces, comenzando aquí con Master Control Date, creo que este es solo el epítome del reloj de caballero perfecto que realmente puede inclinarse hacia escenarios elegantes. Es un reloj de estilo de vestir casual simple que puede adaptarse muy bien a ambas situaciones por menos de 7000 dólares. Creo que cuando miras el panorama general de los relojes de vestir de 7000 dólares, con un movimiento totalmente interno y una excelente apariencia de un fabricante que, pienso que es uno de los mejores del mundo, veo que hay mucho de esto aquí. Luego también tienes el Master Control Calendar, con una complicación de calendario completo en este modelo, lo cual para este rango de precios, creo que es difícil de conseguir, especialmente con una marca de este tipo de pedigree, creo que es una gran ventana al mundo de complicaciones mayores. Y llegando al extremo superior aquí, tienes el Master Control Calendar Chronograph que posee esa complicación de calendario que creo que es fantástica. Además de eso, también obtienes una rueda de pilares de cronógrafo, un embrague vertical y también está finamente terminado lo que te hace cuestionar. ¿Por qué alguien pagaría el doble por un Rolex Daytona con un ejemplar como este en el mercado? Es uno de mis lanzamientos favoritos del 2020, es una pieza de aspecto fantástico. Son tres piezas muy bonitas y lo que demuestra cada vez más porque creo que JLC es uno de los mejores fabricantes de relojes que existen. Y por supuesto, son mucho más que solo el reverso. Dejen sus comentarios acerca de estas piezas debajo, ¿cuál de estos tres es su favorito? También visiten el sitio web, tengo algunos blogs de guías de compra increíbles para consultar. Tengo 20 marcas de relojes diferentes a la venta, así como un distribuidor autorizado y cientos de correas diferentes, muchas de las cuales se producen en los Estados Unidos. Así que échenle un vistazo, estoy muy contento con la oferta ya que contribuye a respaldar el contenido. Asegúrense de seguirme en Instagram para estar al día con el contenido y ver algunas fotos geniales, o bueno, me gusta pensar que lo son. Así que síganme allí también, chicos, muchas gracias de nuevo por ver, que estén bien, y los veré a todos muy pronto.